Nor de Jordania acusa al rey Abdalá de mantener prisionero al príncipe Hamza. Fue en abril cuando el rey Abdalá, esposo de la reina Rania de Jordania, arrestó a su hermanastro, el príncipe Hamza, acusándolo de conspiración en su contra para arrebatarle el trono. La sedición procedió de dentro y fuera de nuestra propia casa. Nada es comparable al shock, el dolor y la rabia que he sentido como hermano y jefe y líder de la familia Hachemita y de esta orgullosa gente, dijo en su momento Abdalá II. Desde entonces, Hamza fue puesto en arresto domiciliario y el propio rey aseguró que estaría bajo su cuidado y el caso sería tratado dentro de la familia, sin embargo, desde entonces no se había sabido nada del ex príncipe heredero, hasta ahora. Fue su madre, la ex reina Nor de Jordania, quien esta semana ha informado que tras seis meses, Hamza sigue en arresto domiciliario, algo que ha sorprendido a muchos, sobre todo porque desde el inicio el hermano del rey Abdalá negó los cargos. La noticia de Nor fue dada de manera sutil ya que aprovechó el cumpleaños de su nieta, la princesa Zeyn, hija de Hamza, para dejar ver lo que está sucediendo dentro de la familia real Jordana. Zeyn es nuestro orgullo y alegría. Si Alá quiere, su padre será justamente puesto en libertad tan pronto como sea posible y podrá darle tanto a ella como a toda la familia una educación jordana natural, edificante y esperanzadora, se lee en el mensaje que escribió Nor en su cuenta de Twitter. El lema Liberen a Hamza se ha utilizado constantemente en redes por los partidarios del ex príncipe heredero, aunque realmente ningún miembro de la familia real se había pronunciado al respecto desde abril, mes en el que la propia Noor dijo que las acusaciones contra su hijo eran una malvada calumnia. Por otro lado, muchos consideran que Hamza quiso derrocar a su hermanastro tras su supuesto enojo luego de que Abdalá II le quitara el título de príncipe heredero. Originalmente, el heredero de Abdalá II era Hamza, también hijo del rey Hussein I, pero que tuvo con su última esposa, la reina Noor de Jordania. Se dice que desde que Abdalá II le quitó el título a Hamza, éste se había convertido en un crítico de su gobierno por la falta de libertad en el país. Se ha llegado a un punto en que nadie puede expresar su opinión sobre nada sin ser acosado, carrestado, hostigado o amenazando, dijo Hamza en un vídeo en donde negaba ser parte de la conspiración en contra de su hermano el rey. Tras la muerte del rey en 1999, el rey Hussein I había dejado establecido que fuera Hamza quien sucediera a su hermano, sin embargo, fue en 2004 cuando el actual rey le retiró este título y, cinco años después de esto, se lo dio a su primogénito Hussein, hijo de su matrimonio con Rania. La tía de ambos, la princesa Firial, apoya la teoría de conspiración, comentó hace meses, la ambición de la reina Noor y sus hijos es falsa, inmerecida y carece de justificación. Como se establece constitucionalmente, la sucesión va de padre a hijo mayor, ininterrumpidamente. Maduren, chicos. Maduren, chicos. Gracias por ver el video.